Gracias, muy buenas tardes. Bueno, el dictamen que se somete al día de hoy a consideración contiene demandas históricas de sectores que han sido ignorados, como son los mototaxis. Por eso celebro que el día de hoy ya demos pasos hacia la regulación. Y será muy importante que en esa regulación se haga un ejercicio en términos de igualdad para todos los diversos sectores y los diversos lugares en los que se vaya a aplicar esta regulación. También incluye temas que son normales en una sociedad evolutiva, como lo es el uso de las plataformas tecnológicas para solicitar servicios de transportes de alimentos. Sin embargo, no comparto el porcentaje del 2% en cobro de este servicio que podría generar específicamente dos condiciones. Uno, poner en situación de desigualdad a quien utiliza este servicio a través de un concesionario y otro a través del cobro desigual. Es decir, quienes tienen la necesidad de este servicio pueden verse afectados con el 2%. Quien van a trasladar este 2% realmente al consumidor final. Entonces, esto pudiera causar afectaciones que se ven venir. Adicionalmente a esto, pues el trato es igual que pudiera tener una persona que lo hace a través de los medios de permisionarios y otro que lo hace a través de estas plataformas digitales. Por lo cual, no comparto en esta parte las consideraciones y creo que es algo que han advertido los compañeros que han propuesto esta iniciativa, este dictamen y que el día de hoy se retira, entiendo, el 2% que pudiera trasladarse en algún momento al usuario final. Entiendo entonces que también queda fuera de este debate el artículo 85.4, que considero también no ha sido suficientemente discutido en cuanto a la regulación del servicio de ambulancias en particulares. Y nada más aclarar el punto, la fracción H, lo que refirieron a la fracción H del artículo 89, sería el último párrafo del artículo 89, esto es que no existe una fracción H en dicha disposición. y si nos pudiera nada más aclarar el punto a que hacía el diputado Aldana en relación a el artículo 85.3, si únicamente se agregaría una coma y se dejaría en términos de la reglamentación establecida para que pudiera ser más clara la aportación que se realiza respecto de esta modificación al dictamen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!